Mirá me aventura lo que estoy haciendo. Me estoy poniendo cómoda. Hoy no sabes, estuve toda la mañana pergeñando algo. Lo comenté con la producción, le gustó. Y si funciona, lo implementaremos a lo largo de la tarde, ¿no? Me encanta. De las tardes. De las tardes de la tarde. Sí, porque hay muchos esto. Porque tenemos años, años, años y programas, programas, programas. Canales, canales, canales. Y en todos los canales, en todos los programas, siempre pasó algo. ¿Cuántas frases bizarras elegiste hoy? ¿Hoy cuántas elegimos, producción? Sí. No, vamos. ¡Qué quiero! Así arrancamos. Perfecto, dale. Cuando quieras, Ben tú. No me desafíen que me bajo los pantalones. No, no, no. Cuando quieras, Ben tú. Frases bizarras de la televisión. Vamos a poner una frase que se hizo gloriosa por el conductor. Estamos hablando de nuestro compañero colega, Alejandro Fantino, con sus animales sueltos. Ay. Vamos a contar un poco la característica, al perfil de un Fantino. Un Fantino que es como una especie de cantautor. Canta, pero también es autor de todo. A lo mejor la producción te programa que vos digas algo, pero Fantino se sale del libro. Y en determinado momento, Mosset, que era el productor, le empieza a tirar por la cucaracha algo así como hace en Debbie o como hace, por ejemplo, Nati. Papá, papá. Tenga la gatilla. Entonces, estaba hablando y empieza a escuchar a su productor que lo ametrallaba con tenés que decir esto, tenés que decir esto. Entonces, lo que dice Fantino, a ver si tenemos el video, lo vamos a escuchar. Dale. Es una profesión digna. Yo si mañana me doy a su trabajo. Por supuesto que es una profesión. Pero pará un poco, Mosset, pará. Voy. Pará, Mosset, pará. ¿Qué me importa si está en el corte de Telefe? Pará. Y si tengo que pararle de comer a mi hija. Pará. A manejar un taxi. También voy a manejar un taxi. Escuchame una cosa. No me juegues esa carta. Pará, pará. No me juegues esa carta. Qué barba. Corrijo, corrijo. Show del fútbol. Fantino con Toti Pazman. ¿Qué pasaba? Estiraron tanto, estiraron tanto que cuando vino el corte de la competencia, quisieron cortar para ir pelo a pelo en la medición. Que no se les fuera lo que tenían. Entonces, Fantino hace este estado. Pará, un poco, Mosset, pará. En el oído, acá hay un mundo paralelo. La verdad, acá hay un mundo paralelo. Ahora, ese hombre, me refiero a Fantino, estaba como detonado. Realmente lo estaban volviendo loco para sacarte de esta manera. No te digo, con conocimiento de causa, gente que, los que estamos acá, hemos usado mucho auricular, mucha cucaracha, como se dice. Muchas veces es muy dificultoso estar hablando y estar recibiendo una contraordia de lo que estás diciendo. ¿Cómo haces girar un...? Salvo con Nati, que es muy buena. No, no, no. No, no. Pero hay algunos casos que te taladran. O sea, es como girar en 180 grados un portaaviones, ¿viste? Vino, tenés que girar y cambiar los... Yo creo que los que usamos cucaracha en este negocio y en esta profesión, lo hemos comprendido a Fantino. ¡Qué afuera! Con una hondura, digamos. Gracias, Fanta. Pero tú te preguntaste, después de escuchar a Fantino, ¿qué le estaría diciendo? Claro, y sí. Porque el insulto, muchas veces, también cabe en el auricular. Ahora, ¿qué bozarrón que tiene Fantino? Bueno, el pará le salió como cuando relataba y decía gol, porque no paraba, ¿eh? Bueno, y pica un gran... Vamos a la otra. ¿Cuál es la otra? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? La siguiente. Y cerra la televisión. Moria, acá, si no recuerdo mal, Moria en determinado momento tuvo un enfrentamiento con Antonio Gazaya, que fue invitado a la mesa de Mirta. A Moria todo esto lo reveló y en determinado momento salió con los tapones de punta, no sobre Gazaya, que era su archienemigo en ese momento, sino sobre Mirta, que le estaba dando espacio para que justamente ella quedara, digamos, como descolocada.